Hola, bienvenidos sean todos al periódico El Pistolero Solitario, soy Christoph y hoy veremos el top 10 de los mejores humoristas chilenos que hay en estos momentos. Antes de empezar, si te gusta el vídeo suscríbete para recibir notificaciones y también déjame saber en tus comentarios cuál es el humorista que más te gusta. Para esta lista consideraré tantos humoristas como comediantes más graciosos que realizan los mejores monólogos, es por eso que excluiré a humoristas en dúos o en grupos como Los Aldecas de la Risa, Dinamita Show, Los Intlatinos, entre otros ya que esos merecen su propia lista. También excluiré a humoristas que necesitan de teloneros para realizar su rutina como Ruperto, El Muñeco Murdoch y muchos más. Así que vamos con la lista. Número 10 Sergio Freire. Este estándar comedista viene de la escuela del Club de la Comedia, programa que fue tanto el inicio y el impulso de este nuevo estilo. Transmitiendo sus rutinas en vivo y en bares y también haciendo Skechers y Gats muy buenos. Freire es un artista con un buen poder de observación. Su rutina consiste en casos de la vida cotidiana, rigurizándolos de manera inocente y sin polémica alguna. Cosa que en su particular es muy difícil de hacer ya que en estos días ya que todo viene de sarcasmo y ese tipo de cosas. También transmite un humor usando el movimiento corporal de manera muy graciosa. Una prueba de su éxito fue cuando realizó una de las mejores actuaciones del Festival de la Canción de Piña del año 2018, ganando así la Gavieta de Plata y de oro reconocimiento que se le daba a los artistas que triunfan ante el monstruo. Tal vez estaría más arriba de la lista, pero a mi parecer su defecto son que sus rutinas son algo sosas y sin carácter, como que son demasiado inocentes. Lo cual le resta repertorio de sus futuras rutinas. Yo posteriormente al festival fui a verlo un par de veces a sus shows en vivo y francamente no me parecían muy buenos. Además también tiene algunos problemas con el remate humorístico. Número 9 Fabricio Copano Este comediante es otro alumno de la Escuela del Club de la Comedia. Su estilo está recalcado a la contingencia nacional haciendo humor de éste con una gran ironía. Él no utiliza mucho el lenguaje corporal expresivo. Es un artista un tanto rígido y serio. Su singularidad es, aparte de la ironía, es el sorprendente dominio que tiene con el público, a tal punto de que utiliza la participación de éste como parte de sus rutinas. Esto podrá sonar algo común y corriente en un comediante, pero parece no tener miedo al decir lo que plasma en sus rutinas, como otros humoristas que sí se les notan tanto nerviosos. Es un comediante calmado, pero no por eso deja de ser intenso en sus rutinas, y eso lo hace muy notable. Número 8 Felo Aquí tenemos al humorista más único de todos. Si hablamos de algo incompletamente serio y rígido es él, y ese es su rasgo más característico. Lea la demostración de que no es necesario tener una expresión bufonesca ni mucha energía para hacer humor. Basta con un poco de ingenio y creatividad. Su estilo de humor musical, realizando canciones con humor un tanto negro, en doble sentido y también hace el uso de factor sorpresa. Su humor es muy respetado por artistas como Álvaro Salas, Fabricio Cupano y Edo Caroy. Tanto así que se rumorea mucho en que hay una escuela enseñando su estilo de humor. Como su repertorio es musical, un dato a mencionar es la sorprendente habilidad que tiene con la guitarra. Tocan instrumentos en acorde 7, lo cual es muy pocos artistas musicales nacionales logran tocar en esa nota, ya que es tremendamente difícil. Sin duda es uno de mis humoristas favoritos. Lo pondría más arriba de la lista, pero su estilo de humor no es para todo tipo de público, ya que es un humor más inteligente y formal. Por tanto, no todo el mundo le causa gracia lamentablemente. Número 7, Natalia Valdebenito. Es una de mis comediantes favoritas y sin duda la mejor de todas y más respetada, debido a que es graciosa y que en sus energías transmite mucha energía y por supuesto no podemos saltar el hecho de que es otra de las alumnas del club de la comedia. Su estilo es simple, pero realista y muy expresivo. Está recalcado en las relaciones amorosas, pero por sobre todo expresa de forma muy seria e intensa el tema del machismo. Y es aquí donde se destaca enormemente, ya que siempre usa el escenario para exponer su descontento sobre este tema. Una de las cosas que más me llama la atención de ella es que recalca muy bien la superficialidad que hay hoy en día en las relaciones amorosas, tema que es muy lamentable, pero objetivo. En otras palabras, expone el amor como una manera muy difícil de obtenerlo, escaso de conseguir y también muy difícil de conservar. Pero le expone de una manera indirecta, no muy directa la transmite en sus rutinas. Otra cosa que le hace especial y divertida son sus expresiones faciales corporales. Es un punto muy importante ya que te obliga a prestar toda su atención en su rutina. Cuando abres sus ojos de manera amplia no puedes dejar de mirar al rostro y poner atención. Es ganar el premio nacional de humor y su rutina ha llegado a muchos otros países. Así que tiene que estar en mi lista definitivamente, pero su defecto, como el de muchos otros comediantes, es que confunde mucho el escenario con un podio para el razongo y la protesta contra el machismo. Ideología que no se considera errónea, pero de la manera que lo expone y lo defiende tiene muchos defectos. Además no es muy amiga de las redes sociales, sobre todo de Twitter, ya que no es muy amistosa con la gente que no piensa al igual que ella y eso es lamentable. Número 6, Álvaro Salas. Aquí tenemos al humorista programado por todos como el rey del chiste corto, con una trayectoria de más de 40 años y con un humor impecable y que todavía perdura en el tiempo. Su estilo tal como dice su nombre es el chiste corto, que consiste en aspectos de la vida cotidiana y de la persona en común. Su rapelliz y la inteligencia de sus chistes son impresionantes, a tal punto que me atrevería a decir que es el humorista más veloz de todos. El comienzo de su carrera fue con el grupo musical humorístico Pujillay, y sin duda es el más notable de todos por su humor dinámico y destacable. Así que era inevitable que él realizara una carrera después como solista con una gran trayectoria. Número 5, Bombofica. Así como tenemos al rey del chiste corto, también tenemos que tener al rey del chiste largo. Y este humorista es Bombofica. El humorista posee varias particularidades. La primera es realizar chistes largos contados como historias, ridiculizándolas y dándoles un buen remate humorístico. La segunda es el humor blanco y sin polémica, lo cual recalca bien en sus rutinas y también con su traje blanco. Y la tercera es que, a pesar de ser humorista, ha sido capaz de reinventarse con el tiempo a la comedia refiriéndose a la contingencia nacional y a la esencia del chileno. Esta particularidad le da un cierto estatus de ser comediante y a la vez humorista, siendo capaz de hacer ambas cosas gracias a su estilo. Número 4, Jorge Alice. Aquí estoy haciendo algo de trampa ya que este comediante es argentino, pero la mayoría de su carrera la está haciendo en Chile, actuando en algunas teleseries y también en series como Infieles. Hasta tiene una película llamada Argentino QL, y además de mencionar que ha estado en el Festival de Viña en dos actuaciones. Jorge Alice es el comediante que posee el mayor poder de observación de todos, capaz de relatar una completa y asertiva radiografía tanto de Chile como del chileno en común, a pesar de no haber vivido toda su vida aquí en Chile. También usa su actuación para darle más caracterización a sus rutinas, como lo demostró en la segunda actuación del Festival de Viña. Al ser de otro país puede captar muy bien la manera de ser chileno, tal vez yo creo que mejor que cualquier otro humorista chileno que existe en estos momentos. Número 3, Coco Le Grand. Aquí tenemos al icono de este estilo de comedia y probablemente uno de los primeros realizadores de monólogos en todos los tiempos de aquí en Chile. Su estilo es el monólogo cargado de una serie de temas, principalmente la política, el matrimonio y las clases sociales. También incluye movimientos corporales y algunas caracterizaciones, como el cambio de voz para realizar algunas personificaciones. Posee una de las más amplias trayectorias en el humor chileno con más de 50 años en la industria humorística, lo cual suena increíble ya que sus rutinas siempre se actualizan a la actualidad y perduran en el tiempo. Es un humorista muy completo, a tal punto que no sabría si catalogarlo como un comediante humorista, cuenta chistes y hace monólogos a la vez. Como icono de una gran trayectoria que aún dura en el tiempo, lo pondría en el primer puesto, pero hay razones para verlo dejado en este puesto. Una de ellas es que atribuye mucho al machismo y al clasismo, y eso no es ningún secreto ya que siempre estipula constantemente sus rutinas. Tal vez es una opinión algo alejada de la calidad del humor, pero no me parece un buen ejemplo para un espectáculo. Otra de las razones es porque los siguientes dos comientes que nombraré son más talentosos. Número 2, Stefan Kramer. Este es uno de los comediantes más talentosos de todos, ya que no muchas personas son capaces de hacer este tipo de humor por su dificultad, la imitación. Muchos comediantes en Estados Unidos hacen este tipo de comedia, pero no he visto a alguien tan exacto en la caracterización y en el tono de voz como la que hace este artista, y eso es sencillamente genial. Tiene un amplio repertorio en su imitación, se dice que es capaz de imitar a más de 60 personajes. Esto se puede apreciar en los numerosos películas donde el protagonista es el mismo, imitando a muchos personajes de famosos chilenos. No solo es capaz de imitar, con el tiempo ha sido capaz de reinvertirse también en el mundo de la comedia, tocando temas como la vida trivial del chileno y la contingencia nacional. Esto lo puso claramente en una de las más recientes actuaciones del Festival de Viña, donde recreó lo que está pasando en el estallido social de nuestro país. Es un artista muy completo, con uno de los sketches más brillantes y mejores de todos los tiempos, mezclando la comedia y la imitación. A continuación voy a nombrar al humorista que he solucionado como el número uno, pero antes dejaré estas menciones honrosas y también una recomendación. Este comediante tal vez no se ve muy conocido, ya que no tiene mucha trayectoria y la verdad es que tampoco lo he conocido hasta ahora. Pero la razón que me iba a recomendarlo es que es el de la única persona que he visto capturar la verdadera esencia del humor. Su nombre es Kano Saavedra y su estilo es rígido y serio, justo como el de Felo. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que alguien pueda ser rey de esta forma? Bueno, veanlo por ustedes mismos. Basta. Cuando era niño, mis papás me dijeron que hubiera Popeye para que imitara sus hábitos y así fue como empecé a fumar pipa. En mi casa, en Concepción, teníamos inodoro, no teníamos pelela, así que era súper difícil cortarse el pelo. Este humorista tiene estilo, es ingenioso y creativo y muy gracioso. La verdad se lo recomiendo. Número 1. Edo Caroe Al ver a este comediante, solo te quedan dos opciones, amarlo u odiarlo, ingeniosamente cruel y brillantemente denigrante. Ese es Edo Caroe. Es el comediante más completo de todos gracias a su estilo de humor y magia. Su tipo de humor negro es muy inteligente e impecable, hasta el punto que te llega a ser algo cruel y te puede hacer enojar mucho. De hecho, se metió en algunos problemas por su humor. Como dije antes, su estilo es la mezcla de humor y la magia, y eso le da un repertorio casi infinito. Puede hacer prácticamente lo que sea con su espectáculo. Puede contar chistes, hacer comedias y magia a la vez. Es el único humorista capaz de hacerte reír con chistes fomes. Hablando un poco más a fondo de su humor negro, como dije antes, puede ser algo cruel, pero para ir en su defensa, no creo que lo haga con la intención de insultar a alguien. Yo creo que su humor tiene que ver más con la filosofía de la aceptación. Tratar de asumir tus cualidades y efectos, ya sean físicos o psicológicos, como parte de tu vida. ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjame saber en tus comentarios cuál es tu humorista favorito. Si te gusta el video, dale un like y suscríbete para más videos. Gracias por prestar atención a mi material. Muchas gracias. Gracias.